Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo y yo soy Gerardo. Y somos los Chefs Twinos. Hoy vamos a cocinar un platillo que te va a hacer que te chupe los dedos. ¿A quién no le gustan las hamburguesas? A mi me encantan. Pues hoy vamos a cocinar un tipo de hamburguesas que viene de la República Dominicana. Se llaman chimichurris. Para nuestra receta vamos a necesitar 6 panes de agua o para hamburguesas, 2 libras de carne molida, media cucharadita de ajo majado triturado, una cebolla grande cortada en aros, una cebolla pequeña cortada en cubitos pequeños, un ají cortado en cubitos pequeños, dos tomates grandes cortados en ruedas, dos tazas de repollo picado finamente, una cucharada de salsa inglesa, dos cucharadas de aceite, sal, pimienta y orégano. Para la salsa, cuarto taza de ketchup, cuarto taza de mayonesa, dos cucharadas de jugo de naranja y dos cucharadas de salsa iglesia. Primero vamos a preparar la salsa que alineará la hamburguesa antes de comer. Bien, en un tazón como este vamos a añadir el ketchup, la mayonesa, la salsa inglesa, y el jugo de naranja. Usando el batidor, vamos a mezclar, lo vamos a mezclar bien hasta que te quede una pasta acuosa. Cuando termines de mezclar, te debe quedar algo así, una pasta acuosa. Luego, lo que vas a hacer es reservarla para más tarde. Ahora vamos a preparar la carne molida para los chimichuris. Primero, vamos a pasar la cebolla al procesador, el ají, el ajo, y el orégano a tu gusto. Siguiente. Vamos a titurar estos ingredientes. Vamos a pasar para acá. Asegúrate que tengas una pasta gruesa, como así. Luego, vamos a pasar a la mesa otra vez. Luego, vas a añadir la pasta lista a la carne molida. Mezclala bien. Así. Puedes usar un batidor, pero yo estoy usando mi mano. Ya que está mezclada bien la carne molida con la pasta, vas a dividir la carne molida en seis porciones. Y forma unas tortillitas, o tortitas. Aquí les doy un ejemplo como las tortitas deben de quedar. Luego, vas a untar de aceite una plancha de hueso a la carne. Rotándola regularmente hasta que esté bien cocida. Ahora, vas a coger esta carne molida, que es la tortita ahora, y la vas a añadir a la plancha. Cuando se esté cociendo, cociendo, haz más tortitas. Asegúrate que la estés redoltándola regularmente. Mientras que se esté cociendo la carne, iremos preparando la batata, que será la guarnición del chimichurri. Lo que vamos a necesitar es una libra de batata pelada, tres tazas de aceite de freír, y sal. Para preparar las batatas, vamos a cortar la batata en rebanadas de medio centímetro de grosor. Y se van a ver así. Luego, vas a mezclar tres tazas de agua con una cucharada de sal y sumerge la batata en agua de sal, como lo ves aquí. Vamos a dejar reposar por media hora estas batatas. Cuando ya estén listos los chimichurri, colócalos en un plato y ponlos al lado. Un poco más de aceite en la plancha. Coge los tomates y ponlos en la plancha. Pon un poco de tomate. Luego vas a coger las cebollas y las vas a poner en la plancha. Cuécelos hasta ligeradamente cocidos. No los dejes coser demasiado, solo calientalos. No los dejes coser комментар Д También vas a calentar el pan sin quemarlo Así como el esmoso Luego vas a colocar el pan en un plato Así como el esmoso Luego, después de una media hora Vas a sacar el agua y seca la batata así Colocándola arriba de unas servilletas Luego vas a calentar el aceite Como ya está aquí Y vas a colocar las batatas adentro del aceite Mucho cuidado Ya que estén un poquito doraditos Vamos a sacarlas Y lo vamos a colocar al lado del chimichurri Como cacua ignición Que rico se ve, ¿verdad? Ahora vamos a ensamblar el chimichurri Primero vamos a agregarle un poco de repollo con salsa Así Y la vamos a cerrar Luego vamos a colocar las patatas Y le vamos a poner un poco al lado del chimichurri A tu gusto Y ahí tienes tu chimichurri Y ahí tienes un chimichurri con una guarnición de patata Qué rico se ve, ¿verdad? Sí Qué rico Bueno pues Fue un placer de poder cocinar para ustedes hoy Que lo disfruten Que lo disfruten Que lo disfruten Que lo disfruten Gracias por ver el video.